Estamos con Lucy. Buenas tardes. Ya voy, tengo un calor tremendo. Satisfecha, ¿no? Sí, sí. Que tienes la exposición llena de gente, que eso quiere decir que te aprecian y... Bueno, pues claro, sí. ¿Qué obra presentas esta vez? ¿Qué obra? ¿Qué cuadros? 54 obras presento. ¿54 cuadros? ¿Todo nuevo? No. No, de distintas épocas. ¿De distintas épocas? Sí, sí. ¿Es como una...? Épocas no, digamos, épocas no. Desde el 2000, otras que he ido seleccionando, ¿eh? Sí. Y nada más. ¿Todos de aquí, de nuestros paisajes? Bueno, hay de todos. Sobre todo de Campó. De Campó, ¿eh? Sí. Pero bueno, después yo siempre como viajo un poquito, que tengo hijos en distintos puntos, pues, voy viendo cosas, ideas... Y nada más, despídeme. Pues nada, gracias. Sí, a ti. Gracias. Pero vamos a seguir con el recorrido de los cuadros de... Obras de Luz y Mata. La acabamos de escuchar. Donde el paisaje... El paisaje campuriano siempre está presente en sus cuadros. Cualquier motivo. Por ejemplo, este cuadro de Riaño, con el puente y el agua abajo, de la escuela. No cabe duda que es de la escuela de... de Pepe Skull, por la que... artísticamente, pues, se ha... se ha creado. Ha creado su... su obra pictórica. Como ven, pues... muchísimo público. Ha habido mucho más. Ahora ya está acabando y... y bueno, pues... el público se está marchando, pero... han respondido, naturalmente, a... a la convocatoria de... de Lucía Mata. Que después de unos cuantos años sin verla, pues aquí ha vuelto a... a exponer. Otro cuadro. ¡Gracias! ¡Gracias!